¡Hola! ¿Sabes de dónde saliste? No, pues de la revista Peluche. La publicación para dar vida a ositos como tú. Como la coneja Angie y el elefante Colorete. En Peluchín, Romy y Nini te esperan para jugar contigo. Manos en el Hogar nos prepara para la noche de brujas. Y nos enseña a crear hermosas macetas, tiernos pañaleros y mucho más. Coleccionalos, porque coser, crear y jugar, ¡qué fácil es con Peluche y Manos en el Hogar! ¡Gracias!